Hola a todos y bienvenidos al canal de la tienda Aria. En este vídeo continuaremos con la serie de home cinema de 0 a 100. Si en el anterior vídeo hablábamos de las piezas principales de un home cinema que eran los altavoces frontales, en esta ocasión vamos a hablar de los subwoofers. El siguiente paso que debemos de dar si tenemos ya los dos altavoces frontales es ampliarlo con un subwoofer. Si anteriormente dijimos que utilizábamos solo los dos altavoces frontales nuestra configuración sería 2.0. Si añadimos un subwoofer pasaría a llamarse 2.1 y si añadiéramos dos subwoofers 2.2. ¿Qué vamos a conseguir al añadir un subwoofer? Vamos a conseguir un extra de graves, vamos a conseguir meternos más en la escena, el tamaño de ésta va a crecer y nos va a involucrar más dentro de ella. Podemos poner un subwoofer o dos subwoofer dependiendo del tamaño de la sala. Ahora hablaremos de las dimensiones de las salas y de los subwoofers que podemos implementar en ella. Cuanto mayor sea el altavo de graves y más baja sea la frecuencia obtendremos unos graves más profundos en nuestra sala. Para determinar el tamaño y potencia del subwoofer para nuestra sala debemos tener en cuenta los metros cúbicos de ésta. Nosotros aconsejamos que para las salas de un tamaño normal como pueden ser unos 40 metros cúbicos pongamos un 10 pulgadas con una potencia de entre unos 250 a 300 vatios. Si por el contrario de la sala fuese mayor de 40 metros cúbicos entre 40 y 80 implementaríamos uno de 12 pulgadas y unos 300 o 400 vatios. Si pasáramos a salas más grandes a partir de 80 bien podríamos poner dos subwoofers o poner algún 15 pulgadas con unos 500 vatios de potencia. Nosotros aconsejamos esto ya que dependiendo de la sala de los metros cúbicos el espacio para llenar es más grande. Por eso en algunas ponemos configuraciones de dos subwoofers. La colocación de los subwoofers no es tan complicada como la de los demás altavoces ya que como sabemos las frecuencias más graves no tienen direccionabilidad como las frecuencias agudas o medias. Lo normal el posicionamiento en la sala es enfrente donde esté la pantalla de visualización aunque también podemos colocarlos detrás. Si utilizáramos más de un subwoofer lo normal sería ponerlos opuestamente en diagonal. Lo ideal es que el grave llene la habitación por completo que nos rodee por eso hemos dicho lo de la recomendación cuando ponemos dos que sean opuestos y diagonalmente. Podemos diferenciar dos tipos de subwoofer activos y pasivos. Los activos son los que llevan amplificación por lo tanto van enchufados a la corriente eléctrica. Llevan un control de volumen, un control de frecuencias para efectuar el corte y llevan también un inversor de fase es decir podemos ponerlo a 0 o a 180 grados. También suelen llevar un interruptor en el que podemos elegir si lo queremos que esté siempre encendido en stand by o en automático al detectar la señal. Estos subwoofers llevan una amplificación que normalmente es digital. Amplificación con muy buena eficiencia, poco consumo y poco calentamiento. La potencia puede variar dependiendo del modelo, la marca y la utilización que se haga. El subwoofer activo va siempre conectado con un cable coaxial de audio de los que utilizamos con RCA. Pueden tener toma estéreo o toma mono dedicada LFE que es por donde sale en el receptor las frecuencias más graves grabadas en películas o en bandas sonoras. Los subwoofers activos son los más comunes en el mercado. En cuanto a los pasivos son subwoofers que no llevan ninguna placa de amplificación, no van enchufados a la luz y simplemente se conectan o bien a una etapa de potencia o amplificador o al receptor. Aunque últimamente es poco usual verlos conectados a un receptor de home cinema. Normalmente se utilizan en aplicaciones más complejas ya que llevan una amplificación, una etapa de potencia destinada para ellos y con un control de muchos parámetros. ¿Cómo funcionaría un subwoofer pasivo? Pues como hemos estado explicando simplemente conectado mediante cable de altavoz o conectores speakeon a un amplificador que puede ser de la propia marca que está hecho para controlar estos subwoofers pasivos. Con lo cual ya sabemos que no tienen ni potencia ni nada sino que está en una etapa de potencia aparte. Bien para montar en un rack o esconderla en algún sitio de nuestra sala. Nosotros recomendamos cuando montamos un receptor de una gama normal o media poner simplemente subwoofers activos. Es lo más normal. En cuanto a instalaciones más complejas mediante etapas de potencia o procesadores separados sí que recomendamos poner subwoofers pasivos con sus respectivas etapas de potencia porque logramos un ajuste increíble a la sala ya que llevan muchos crossovers y filtros para dejar la sala perfecta. Si queréis ver modelos tanto activos como pasivos y sus etapas de potencia de las marcas que nosotros distribuimos no dudéis en entrar en nuestra web. En el próximo vídeo os hablaremos del canal central que es esencial para los diálogos y los altavoces traseros o subrooms. Si tenéis alguna pregunta podéis ponerla en los comentarios o podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras páginas web tiendas-medioarea.com o areaifi.com. Abajo en la descripción como siempre tenéis los links a nuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.